En Toluca, Hernán Cristante. Hernán, ¿cómo estás? Muy buenas noches, un placer como siempre tenerte con nosotros. Muchas gracias, David, igualmente. Un placer estar con ustedes charlando un rato. Bueno, te hago un par de preguntas y enseguida le damos paso también a los compañeros. Hernán, ¿te sorprende el inicio que ha tenido tu equipo en este torneo? Realmente no. No por cómo lo vimos trabajar desde el primer día, por las conversaciones que habíamos tenido, por el nivel de jugadores que tenía el plantel o que tiene y esto sumado a estos refuerzos que vinieron, que no solamente tienen jerarquía, experiencia, sino que conocen muy bien el medio. Entonces se buscó equilibrar una plantilla que estaba en una situación incómoda, donde en los últimos torneos no les había ido nada bien. Un equipo un poco oprimido por las circunstancias y trabajaron muy, muy bien. Yo, en cierta forma, este torneo, lo habíamos hablado con Cine y con Francisco, era un acomodar de nuevo la situación, pero en la medida que uno va avanzando y esas tres semanas que tuvimos completas de trabajo antes del torneo, se vilumbraba un equipo que iba a competir, no un equipo que tenía que terminarse de acomodar. Creo que las circunstancias se han dado, como para que hoy el plantel esté ahí. Entendemos que van a venir rivales complicados también, que el torneo recién empieza, pero sorprendérmelo, porque la entrega del grupo ha sido absoluta. Hernán, una última pregunta de mi parte, antes de pasar con José Ramón, Hugo, con Roberto. Este Toluca, que se ausentó de la liguilla el torneo pasado, que ha perdido protagonismo en los últimos años, ¿a qué está obligado o a qué está urgido o necesitado el Toluca en este torneo? Bueno, yo creo que la obligación que tiene el plantel o que tienen los integrantes de la institución esta, me pongo al frente en este caso, es la de trabajar con mayor optimismo, la mayor entrega, la mayor responsabilidad y compromiso para dejar los mejores dividendos posibles. Hablamos de que Toluca es un equipo grande y que merece otra historia, que estos últimos dos años no han sido nada buenos, y hay que cambiar eso. Creo que a eso estamos obligados, a entregar los mejores dividendos, sin dejar de pensar en objetivos como los tienen los clubes grandes, que sí, es alcanzar una final y poder ganarlo. José Ramón, adelante. Saludos Hernán, buenas noches, me da mucho gusto verte, te admiré como portero y ahora te admiro como técnico, y todo lo que pasaste en el fútbol mexicano y en el fútbol argentino, por supuesto, hasta llegar a la selección argentina. Hernán, el Toluca es un equipo que siempre ha sido protagonista, pero últimamente dejó de serlo. Me da gusto que tú lo hayas vuelto al primer lugar. ¿Qué jugadores te han cambiado? Chico Luis García, La Portería, Barbieri, Canelo, ese tipo de jugadores, Canelo, por ejemplo, metió tres goles el fin de semana, ¿son jugadores muy importantes que tú tienes como base primordial del equipo Toluca? Mira, creo que cuando uno llega... Primero agradecerte, José, las palabras, me honras. No lo digo de boca para afuera, sabés que es real. Vos sabés que no me apoyo en algunos jugadores. Cuando me senté a hablar con Pedro Alexis, ya lo conocía, habíamos trabajado en años anteriores, y casualmente le dije, puede ser tu año. Él es un chico que está queriendo quedarse en Toluca, ya lo ha demostrado y lo ha hablado con los directivos desde torneos anteriores. Tiene la renovación de contrato en puerta. Sabemos que hay una reestructura en la institución y que algunas cosas ya no son iguales, pero él desea quedarse. Y creo que la mejor forma de demostrarlo es trabajarlo. Y le dije, el plantel tiene una riqueza, tiene una frescura que todavía no sale en el terreno de juego. No sé si era por presión, si era por malos resultados, cualquiera sea la circunstancia. Y medio bromeando le dije, tendrías que ser el goleador del torneo. Vos, pelearlo con Kiki Striverio, con Michael Estrada, por las capacidades que tiene, por la forma y la simpleza que tiene a la hora de pisar el área. Es un tipo muy potente, muy apto a terminar una jugada de buena manera. Y intuíamos que en el equipo podíamos agregar algo o explotar lo que teníamos. Es el caso de Kevin. Kevin Castañeda, que es un jugador, que lo debutamos nosotros en Copa. Estuvo después en algunos partidos en Liga. Y sabemos de su riqueza futbolística, pero como que todavía no le habían encontrado el punto como para alinearlo. Siempre entraba de cambio. Y hoy esa frescura que tiene el equipo futbolística me parece que pasa por todos, por los que han venido. Te puedo nombrar a los cuatro primeros que habían llegado, que es Barbieri, Torres Nilo, el gallito Vázquez. Y el chileno se me fue. No se me fue el apellido de un jugador. ¿Me escuchan? Me perdí. Sí, te escuchamos. Ah, perdón. No, es que me escucho con eco y me perdí, perdón. Estaba hablando de los refuerzos. ¿Cuál es el nombre del chileno, Hernán Cristante? ¿Cuál es? Claudio. Es que siempre, siempre bromeo con el gallo Claudio y no la quería tirar ahí, porque el gallito Vázquez y Claudio Báez, entonces... Perfecto. Pero bueno. Oye, Hernán, una pregunta. ¿Cómo te has sentido con un jugador de batalla de Rubén Sangüenza a los 36 años de edad, que ha dado todo en el fútbol mexicano, que quería retirarse en el América, finalmente se va a retirar en el Toluca, donde ha jugado varias temporadas, y está jugando muy bien, y está como más disciplinado, más tranquilo? ¿Qué has hablado con él? No, no escuché el primero, pero lo que ha atendido y lo que ha hablado con él es simple. Él es un jugador de corte antiguo, para mí es un crack. Le dije a Rubén la importancia que él tenía o la relevancia que tenía en el resto, y que él debía de seguir siendo ese ejemplo, no solamente a la hora de entrenar, sino a la hora de jugar y de poder transmitir algo en la cancha. Y ese algo es compañerismo, humildad, y lo está haciendo. Lo está haciendo. El otro día le queda... No fue en este partido solamente, sino en partidos anteriores. Es el darle un penal a un compañero cuando él es el que normalmente los ejecuta. en una jugada termina frente al arco con todas las posibilidades de definir él y le da el pase que estaba en Opsay a Estrada, a Michael Estrada. Creo que él está demostrando que no solamente es un gran jugador, es un gran capitán, es un gran ejemplo para todos. ¡Gracias!